Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame 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 Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser De mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Mi tiempo, mi espacio, será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti Y mi pecho arde Y mi pecho arde Porque me duele decirte Porque a ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Quiero que no te vuelva a ver Quiero que no te vuelva a ver Ya ves Ya ves Siempre acabamos Así Solo haciéndonos Sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué? Ya no podemos Hablar Sin una guerra De empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta heriente Y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre En el mismo error Dándole siempre Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos dejan separar Tal vez Tal vez Por lo que fue no es Nuestro ayer Nuestro ayer Nos cuesta tanto Ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender Hacemosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre En el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que hoy no nos dejan Separar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega mi vida y se abre una página nueva de la lucha incesante de la humanidad busco ya entre la oscuridad y esa luz que me dé libertad mi llanto se deja escuchar hoy es mi primer despertar todo es tan grande y pequeño descubro que hay sueños descubro miradas que enfrían mi piel creo del mundo lo bello y lo cruel hay palabras que rompen mi hiel pero donde existe dolor siempre hay una semilla de amor amor en silencio es vivir un momento a tiempo amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar solo un alma desnuda esa dicha puede lograr amor en silencio es andar a favor del viento amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad es ganar en la vida el amor con voluntad yo aprendí a callar porque creo que es mejor pero hablan mis ojos en nombre del amor amor en silencio hay palabras que muerden y hieren sin razón pues lo más grande y puro lo dice el corazón amor en silencio es vivir un momento a tiempo amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar solo un alma desnuda esa dicha puede lograr amor en silencio es andar a favor del viento amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad es ganar en la vida el amor con voluntad con voluntad amor en silencio es vivir un momento a tiempo amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar solo un alma desnuda esa dicha puede lograr amor en silencio amor en silencio amor en silencio si ayer pol suicidal y ayer fiel hombre que lleno todo espacio de un amor bonito hoy resulte ser tan poquito entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías, vale entender que me querías Pero con tono y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Música Pero con tono y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saberlo perdido Es lo que más he querido No, 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 no ¡oh, oh, oh! No fogs Industry Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? Antes que se rompa en santa paz Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Salvo de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabo vomitando y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso Que borra los del ayer Mas no te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Por ese corazón que me dio tanto Pero acabo vomitando y lo perdí Antes de que te vayas Que grande es mi razón de estar contigo Y cuanta falta le haces a este corazón Que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor Regresa conmigo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú Lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás Te espera tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Y no estás conmigo Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Entre lo escondido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Y no estás conmigo Me duele Me duele decirlo Me duele decirlo Yo te necesito Yo te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Yo te necesito No te necesito No te necesito No te necesito Empiezo a sentir ese frío en mis manos y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento le dice a mi alma Otra vez te vas, otra vez te vas Adiós yo le pido que vaya contigo, que abrigue tu vida Pues él sabe cuanto te amo y tu vida también es la mía No puedo mirarte partir, pues el llanto traiciona mi alma Te voy a extrañar, te voy a extrañar ¿Cómo? Quisiera que no te fueras más Un momento demora la vida si no estás Anda, no sé qué es mi llanto y vete ya Regresa muy pronto, te voy a esperar ¿Cómo? Quisiera que no No te fueras más No te fueras más Vengo Demora la vida si no estás Anda, no sé qué es mi llanto y vete ya Regresa muy pronto, te voy a esperar Te voy a esperar No hay días más tristes Y aquellos que el viento arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprecio Voy, voy por la vida Tratando de oír Después de un avión Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Venimos a ver Buscando cariño, temiendo al desprecio Hoy voy por la vida, tratando de oír Después de un avión, duele el corazón Vuela la esperanza, y el alma se queda Sin una ilusión, todo es despertar Oyendo una voz, que habla sin sentido Buscando el olvido, después de un adiós Después de un adiós Subtitulado por Jnkoil Con qué gusto venimos, con gran devoción A decirte lo que hay Hoy es día de fiesta, hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor, y florece el perdón Virgencita milagrosa Eres tú la estrella más hermosa De la creación Virgen morena, reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra, donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad A ti venimos madrecita Con nuestros cuerpos más cansados Que la última ocasión Pero con un amor tan grande para ti Que no nos cabe en el corazón Que no nos cabe en el corazón Porque eres consuelo divino Luz de todos tus caminos Gracias por quedarte siempre Con tus fieles peregrinos Virgencita adorada Virgencita adorada, no me puedo ir Sin decirte mil gracias, tú sabes por qué Y teniendo el momento, te quiero pedir Por los que de justicia se mueren de ser Virgen morena, reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra, donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad He venido desde allá, donde la necesidad Te endurece el corazón, reclamando la razón Donde hay mentes que exterminan, palabras que contaminan Para siempre una ilusión Y hoy aquí bajo este sol, otro aire, otro país Donde mucho tiempo atrás, fue mi origen y raíz Más también y por desgracia, me enfrento a la burocracia Que me hace la vida gris Más caminaré con buena voluntad Y con amor, cuando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza, cobijados Más de confianza, calmaremos el dolor Y lucharé, nadie lo puede evitar Y mi intención, la conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños Vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Pregunté un día al cielo Cuántos caminos existen Para encontrar con los míos Un pedacito de suelo Donde podamos llenarnos de calor y alegrías Donde podamos ser algo Algo más que fantasías Más el cielo no está lejos como antes lo pensaba Lo descubrí en ese viento Y adelante me llevaba Pues fui por mil caminos Y al no perder el aliento Supe entre mis sentimientos Que era Dios el que soplaba Más caminaré con buena voluntad Y con amor, dando siempre lo mejor Que entre hermanos de esperanza Más de confianza, cobijados de confianza Calmaremos el dolor Y lucharé, nadie lo puede evitar Y mi intención, la conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños Vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Que mis hijos más pequeños Vean realidad mis sueños Después de mi último adiós ¡Suscríbete! 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 Pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro Te busco Por todas esas calles sin parar Y nada, regreso y nuevamente vuelvo a confesarle a mi almohada Que te quiero, y eso no lo puedo ya ocultar, por nada ¿Hasta cuándo voy a estar sin tu amor? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo voy a estar siempre así, soportando, ay? Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo, o nos decimos adiós ¿Hasta cuándo voy a estar sin tu amor? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo voy a estar siempre así, soportando, ay? Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo, o nos decimos adiós ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo voy a estar siempre así, soportando, ay? Música Después de hoy, no más palabras ni más citas a escondidas Soy lo que doy y lo que siento, no habrá nada que lo impida Y sé muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento Más es así, como el amor se interna entre los sentimientos Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Y por favor, no dudes nunca de lo que, de veras sientes Me destruirías para siempre, si te mientes Sigue al amor Él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Más en su vida un tomar de decisiones Por mi alegría o mi tristeza Y yo sin nada, todo te lo quiero dar Más en su vida un tomar de decisiones Y yo sin nada, todo te lo quiero dar Él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás Por mis canciones Más es la vida un tomar de decisiones Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino 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 Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti